¡Hola! ¿Qué tal habitantes del Planeta Gamer? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Just Cause 3 que por poquito y no lo subo el día de hoy porque ya sabes de esas veces que te levantas, enciendes el televisor mientras desayunas y almuerzas y de pronto empieza una película demasiado buena que te quedas picado y por muchas ganas que tenía de grabar no pude dejar de ver la película así que por poquito y no subo Just Cause pero alcanzó a terminar la película, la empecé a ver como a partir de la mitad así que terminó pronto y tengo chance de grabar Just Cause y de partirle el trasero a Dirravelo que creo que esa es la misión del día de hoy, no sé, creo que sí, a ver vamos a checar en el mapa las condiciones de la misión, dice Resumen de la misión, las fuerzas de Dirravelo están debilitadas y la rebelión planea su ataque final Rico y Dima tienen una meta más grande, erradicar todo el rastro de conocimiento sobre el Bavarium y sus múltiples terribles usos, planean destruir todos los archivos Ok, mientras los rebeldes están atacando al ejército de Dirravelo yo tengo una tarea más perrona, que es aventarme del helicóptero caer así como todo un héroe, todo un héroe de acción que Max Steel, ni que la caca, no, nada de eso mira, que Superman, que Spiderman ¡Justo a tiempo! Mira, 3, 2, 1 ¡Eso es! A eso se le llama caer con estilo Llegamos a la misión El Destructor de Mundos Ok, me parece perfecto Les dije que estuve a nada de no subir Just Cause Es más, creo que estuve a nada de no grabar video el día de hoy pero en cuanto terminó la película créanme que me fui directamente al baño y le puse, le apagué el televisor para qué ya no ver nada más porque estoy seguro que si empezaba otra película y la empezaba a ver y me gustaba ¡Ya! Me iba a quedar aquí viendo películas todo el día ¡Cállate, Teo! ¡Cállate, Teo! Puta, qué optimista ¿Qué quieres, Señora? Está en deuda Ya lo sé Muchos más Le diste esperanza a la gente Cuando esto termine el pueblo seguirá necesitándote El caos y la destrucción hunden a las naciones, Rico Pero es el pueblo el que las construye Prefiero dejarte lo del pueblo a ti Ahora vamos a hacer retroceder el conocimiento sobre el Bavarium medio siglo Fui muy impulsiva El Bavarium podría ayudarnos a reconstruir Medici No No, no, Señora El Bavarium es demasiado peligroso Y esta noche Di Ravello lo perderá todo Señora No empiece con cosas, ¿eh? Por supuesto, tienes razón Reúne tus fuerzas Es la hora Andando Tengo la ligera sospecha De que a esta señora Ya se le subió el poder a la cabeza ¿Eh? Todos Todos los gobernadores ¿Qué carajos tienen? ¿Tienen caca en el cerebro? ¿Qué? Señora, por favor Hicimos todo esto Para destruir el Bavarium No para que usted Quiera construir una ciudad En base a la guerra Que es lo que estamos haciendo Prácticamente Eso ya es otra cosa Ok Voy hacia allá Y ayudo a la avanzada ¿A qué le ayudo? No sé Pero en cuanto llegue Lo voy a averiguar ¿Saben? Rico Rodríguez No es el sujeto Que pregunta por qué Ni cómo Le dicen Oye, ve y ayuda Y no dicen que ayudo Es simplemente llega y ya Mientras avanza ¿Qué? ¿Qué dijo? Que mate a los francotiradores Derrota a los francotiradores A los francotiradores, eh Mmm Francotiradores Aquí hay uno Ya lo vi Ya lo vi Sí llego Sí llego ¡Ah, caray! Qué guamazo ¡No! Nada de eso Olvidé que estaba volando Y que volando me estampo en el suelo ¿Eh? Eso es lo que pasa Cuando duras tanto tiempo Si jugar Just cause Ahora vamos a lanzarnos por acá No, no Rico, no te atores ¡No te atores, Rico, por favor! No Eso es peligroso Si te atoras La operación corre Peligro Ahora Me aviento para acá ¿Ves? Ni siquiera me puedes atinar Triste francotirador Francotirador de caca Ahí va otro Sí, sí, sí En eso estoy En eso estoy Tú tranquila Tú tranquila Y yo nervioso ¡Uf! ¡Uf! Por poquito ¿Qué? ¿Qué quieres? Nada puede detener la revolución El Rico es el único Que se atrevería a enfrentar Francotiradores frente a frente ¿Se dan cuenta? ¿Qué? ¿Dónde están los otros? ¡Uf! Creo que voy demasiado lento Esto debería ser más ágil Pero creo que Me estoy demorando demasiado Voy a dejar De pensarlo tanto Y de comadrear tanto Con ustedes Y voy a Enfocarme Va a ser ¡Eh! ¡Combate ganado! Estuvo fácil Los rebeldes necesitan ayuda Los superan el número Los rebeldes ¿En dónde? ¿Allá? Ok ¡Vamos allá entonces! Les digo que Rico No pregunta cómo La muchacha nada más le dice Necesitan ayuda No pregunta qué armas me llevo Me llevo un tanque Nada Simplemente él llega Y cuando está allí Improvisa Improvisa Lo que se le ocurra Oye, este es Sí están un poquito lejos Yo sí necesito un vehículo Yo sí necesito un vehículo Pero yo les prometo Por las barbas de Rico Rodríguez Que esta batalla La voy a ganar Por las barbas de Rico Vean Vean Vuelo con la gracia De un cóndor Y ahí hay un helicóptero Alcanzo a ver un helicóptero Pero creo que es aliado Tienen demasiadas unidades armadas Rico Jaque a los Sam Y enviaremos apoyo aéreo Vamos directamente Hijo de su madre Pensé que no iba a alcanzar a chocar en el piso Pero sí Sí alcancé a chocar Vamos Directo Directo Aquí no hay enemigos Oye, ahí hay un montón Pero nada que con una granada No se solucione Vean esto Vean esto Así Me pongo así Voy para acá Híjole No le atine Qué estúpido Estúpido Ahora así Eso es Ahora sí Me pongo granada aquí Me voy para acá Exploto Y como le alcancé a dar una pequeña explosión A este igual Y esto se pone fácil Ah, carajo Solo por eso Les voy a explotar la bomba Solo por eso Les voy a explotar Levántate rico No empieces con tonterías Exploto la bomba Y se acabó Eh, no que No que andaban de chistosos No que andaban de chistosos O la de A ver Tengo que ir directamente hacia acá Y a estos tipos Les voy a aventar una granada Ya Y me largo Avientas granada Y te largas Es la técnica Esa es la técnica Señores Esa es la técnica Granada Y te largas Echas a los que están acá Y recargas Oh, que no se recarga Con el círculo Es que me quedo con los botones De GTA V Por eso me confundo De repente Si ven que de pronto Estoy tonteando No, no es mi culpa Es que me quedo con los botones Del GTA V Aquí se recarga con el cuadrado Gracias Y Matamos a estos ¿Qué? ¿Conexión perdida? A ver Entrad en el modo fine Me importa un carajo Que esté Que haya perdido la conexión ¿Por qué carajos Necesito conexión para jugar? Si por eso estoy comprando el juego Chihuahua Chihuahua con esta gente Ya Ya gané, ¿no? Llega hasta ¿Hasta dónde? Ok ¿Desde cuándo ya se acabó La misión? Y yo acá entretenido Entretenido Este lado Ok Uy, la otra sí está lejos Necesito el caza ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Serían esos bugs? Esos bugs Son los que me caen más gordos Del juego Tiene un montón de bugs Si no estuviera tan bueno Si no estuviera tan bueno el juego Me quejaría más Pero No, si está chido Si está chido Así que ¿Para qué me quejo? Si te divierte Lo suficiente Lo compensa El juego tiene un montón de bugs Y Tiene un montón de fallas Como todos los juegos Pero Son pocos los juegos Que compensan La cantidad de bugs Que tienen Ahora sí Llegamos Estoy a 6 kilómetros De distancia Aquí rico Reportándose Estoy a punto De llegar al objetivo Estoy apuntando Les voy a disparar ¡No! ¿Qué hiciste rico? ¡No! No te salgas ¿Con cuál disparo? Ya se me olvidó ¿Cuadrado? No ¿Gatillo? Sí Es con los gatillos Pero Se me olvidan los botones En serio No, estoy disparando A lo idiota No, no Dispare a lo estúpido Es derecho Más Todavía te falta un montón Y ya estás disparando rico ¿Qué te pasa? Tengo mis cines infinitos Así que me vale Disparales Disparales Como si un avión Pudiera disparar Tantos misiles Ve nada más Se la fumaron Se la fumaron Dispara misiles infinitos Como si fuera Día de la independencia Mira Aquí alcanzo a ver un avión Creo que lo puedo destruir Mira, mira, mira Mira Mira, mira Mira cómo lo destruyo Mira Sí la tiras Con tantos misiles Que estás disparando Rico ni modo Que no le atines Caray ¿Se dan cuenta? Lanza un montón de Ahí está Sí le doy Sí le doy ¡Uh! Casa de enemigo destruido Adiós Continúo con mi trabajo Ve todos los cachitos Pero no veo cadáveres Creo que sí Esos que se van quemando Y van cayendo Son los cadáveres Ahí está Eso es lo que tengo que hacer Uf Yo creo que aquí Los que sean intolerantes A la lactosa ¿Este se pasó? ¿Por qué no le apunté? ¿Por qué no le apuntaste? Rico ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Ya te pusiste del lado de ellos? Es que A ver Pero es que Me concentro Bien Insula Estríate Liberados Ahora vamos al siguiente objetivo Igual en mi avión Casa Llega la torre central De Falco Maxim Maxim La torre central De Falco Maxim No sé como para qué Pero bueno Mientras vamos a disfrutar El paisaje Hay un largo camino Por recorrer Así que Como casi nunca Tengo tiempo En los gameplays De agradecerles Por el apoyo Que dan a las series Quiero hacerlo En esta ocasión Mientras llegamos A nuestro objetivo Son Muchas las personas Que apoyan Just Cause Me hubiera gustado Que tuviera más público Just Cause Pero yo sé que ustedes Los que están viendo Ahora mismo Este gameplay Y que han llegado A este punto Son el público Fiel de Just Cause Y para ustedes Les quiero agradecer Infinitamente No sé si esta sea La última misión Si faltan 2, 3, 4, 5 Pero yo Desde este momento Les quiero agradecer Por el apoyo Que dan a esta serie Y a todas las demás Porque Pues sin ustedes No estaría subiendo Just Cause Si no tuviera estos La cantidad de likes Que tienen Si no tuviera la cantidad De visitas que tienen Y si no tuviera Tantos comentarios Diciéndome Epsilon Cuando sube Just Cause Pues créanme Que no lo subiría Créanme Que Just Cause No estaría aquí Ya alcancé el objetivo Ahora que Oh Tengo que destruirlo Creo que hay que destruirlo Llega la torre Me dice que llegue a la torre Pero Pero no sé exactamente Uy Eso estuvo cerca Eso estuvo cerca Creo que tengo que destruir cosas Porque No sé si alcanzaron A ver Pero Me marcó 2, 3 cosas ahí Que eran para destruirse Vamos a frenar Vamos a frenar Es que estaba más Canico de controlar Este avión De lo normal Son enemigos Creo que esta base Ya la tengo conquistada De hecho O no sé No sé la verdad Creo que me están disparando Así que No No Salte Rico No ¿Por qué? ¿Por qué? Ok Esta vez voy a tener más cuidado Voy a dejar de dar vueltas Como estúpido Alrededor de la torre Y me voy a ir Con más cautela Saben En el episodio de ayer De Far Cry Primal Les comenté Que estoy preparando Algo con Con Minecraft Y no sé para cuándo Este listo No sé para cuándo Este listo No les prometo nada Pero estén atentos A las redes sociales Estén atentos Al canal Porque pronto Va a llegar Algo nuevo Algo nuevo Que pues yo espero La verdad Que les guste No sé si me tenga que bajar Creo que sí Creo que debo bajarme A ver Me voy a bajar del avión Ya Chinmarine Chinmarine me bajó Chinmarine me bajó Ya bajé ¿Y ahora aquí qué? Sí Pues es que eso era Lo que tenía que hacer Eso Es un ¿Qué hacer Epsilon? Bajarte Arriba de la torre Pero no Tenías que estar Dando vueltas Para que llegara Ese punto En el que chocas Y te mueres ¿Por qué? Pues no sé Ya saben Que cuando estoy hablando Me Se me van las cabras ¿No? ¿Cuánto va a tardar? No lo sé Hay problemas Con los sistemas De disparo automático Habrá que apuntar manualmente ¿Manualmente? ¿Qué quiere decir eso? Me quedo Me aseguraré De que la torre caiga No te quedarás Dima Ni lo sueñes Encontraremos otra forma Que te subas En otro proyectil No Esta es la única forma Sabes que es verdad Dima Se pasó de lanza Me dejó colgado Literalmente Me dejó Colgado ¿Qué? ¿Qué iba a hacer? Hija de su pelona Se suicidó Se suicidó Dima ¿Qué? ¿Pero por qué? Había otra solución Dima ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué? O sea Yo entiendo por qué ¿Pero por qué? No puede ser No puede ser esto Bueno Una pérdida Por el bien de la humanidad Son garras Una pérdida Por el bien de la humanidad Y no pasa nada Yo lo único que espero Es que esta parte En la que carga De cinemática a juego Cargue rápido Porque siempre se tarda Una eternidad Miren Ya pasaron como 10 segundos 15 20 Y sigue cargando el juego ¿Por qué? No sé No sé por qué se tarda Tanto en cargar Dios El destructor de mundos Misión completada Dima ¿Por qué? ¿Por qué hiciste eso? Errores y aciertos Ganaste un trofeo ¿Por qué Dima? ¿Por qué lo hiciste? Eras como mi abuela Eras como mi abuela Que yo tanto quería Y te tenías que suicidar Pero ya está esto terminado ¿En serio? Dima Estaba en la torre ¿Cómo? Está La perdimos Mario Dima Mario ¿Dónde estás? Rosa Manuela Está dando un discurso Estamos todos aquí Todos en dónde Todos en dónde Dijo todos aquí Pero no me dice Pero no me dice Dónde ¿Se dan cuenta? ¿Por qué esta gente es así? ¿Por qué esta gente No me dice para dónde tengo que ir? Sincronizando Iniciando sesión Vieron corte en el video Porque se tarda una eternidad En iniciar sesión Así que aquí es el lugar Al que tengo que ir Hijo de Medici Resumen de la misión El ejército está herido Y agotado Medici es libre Pero Dima ha muerto Rosa anuncia La libertad del pueblo Mediciano Al mundo entero Mientras Rico Recuerda a sus amigos Su familia Y las décadas de miseria Que ha soportado Medici Bla 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 Recompensa de la misión Helicóptero de suministros Ok Helicóptero de suministros Eso es todo lo que yo necesito Está bastante lejos la misión No sé si sea buena idea No es que A fuerzas me tengo que aventar El vuelo hasta allá Porque no estoy cerca De ningún lado Esto es De a hui hui De que te tienes que aventar El vuelo Así que lo que voy a hacer Es llegar a esta base Que creo que ya es mía Si no recuerdo mal Oye Dame tu avión Bueno Iré por otro entonces Iré por otro Estos aliados no me quieren ayudar Creo que si esta base Ya la conquisté Porque si no Ya me estuvieran disparando Estas personas Lo que yo no entiendo Es si ya ganamos Porque hay zonas Sin conquistar todavía Si ya ganamos Pues ya ganamos ¿No? ¿Por qué? ¿Y ese tanque Que no es enemigo? ¿Por qué lo dejan entrar? A ver Ese tanque es enemigo ¿Por qué está aquí? ¿Quién lo dejó entrar? Tengo que subirme A un avión Y yo creo que voy a tener Que hacer corte en el video Porque si esta un poquito Un poquito lejos Un poquito lejos esta zona Uf Uf Espera 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 No 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 Espérate ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ahora si Espera No 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 Estas acelerando mal Rico Yo creo que voy a hacer corte En el video Porque Está bastante lejos la zona A 13 kilómetros Y yo creo que si Fácil Me voy a tardar como Dos minutos en llegar No sé Algo por así Por así decirlo ¿No? Si vean Que lento voy No Igual no son dos minutos Es poquito tiempo Pero Pero para que no se Haga demasiado largo Largo el viaje Porque aparte este Oh mira Como dispara los torpedos este Ay yo pensé que disparaba muchos Pero No de hecho si dispara muchos Pero no tantos Como los misiles que dispara El avión que tenía Ahí les va Estoy zurrando misiles Para el que le guste Oh mira También dispara misiles Pero No los dispara tan rápido Como el otro Como sea Vamos a hacer un corte Y me teletransporto allá Vuelo hipersónico En 3 2 1 Estoy en la dimensión desconocida Donde habitan Los seres más siniestros Del planeta tierra Veo una pista De aterrizaje De este lado Yo creo que me voy a aterrizar acá Me voy a aterrizar Me voy a aterrizar No Ya para que Para que le hago al Mickey Ya voy a llegar directo Hijo de Medici Ahí está la misión A un kilómetro Menos de un kilómetro Creo que vuelo igual de rápido Que el avión No se Pero siento que agarre el avión Más lento de todos Porque la verdad Si se me hizo bastante largo Esto Este viaje Bueno Tu vuela le rico Tranquilo Eso Así es como se hace señores Calles 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 Listo Buen aterrizaje Buen Aterrizaje ¿Por qué la misión Me la ponen aquí En el anfiteatro? A ver Hijo de Medici No se si sea la última misión No se si lo sea Pero si lo es Que chido Si es la última misión La verdad Yo esperaría Que hubiera más Yo No se Todavía no siento Que hayamos llegado A la parte épica Del juego Pero no está triste el Mario Porque hoy La guerra Se acabará Rico Por Dima Por toda Medici Dirravel aún está ahí afuera Debemos encontrarlo Y acabar con él Si es lo que yo digo ¿Por qué no lo celebras? Murió mucha gente buena Anika Un helicóptero militarizado Salió de la torre Del mando central Justo antes de caer ¿Y dónde estará? Mi fuente dice Que entró en el volcán Y nadie lo ha visto Salir después No le daremos escapatoria Estamos contigo Rico Vamos por él Rico Por Dima Nos vemos en el volcán Y cuidado Dirravelo no caerá fácilmente Vamos a ir por ti Maldito bastardo Maldito bastardo ¿Por qué te escondes En el volcán Cobarde? ¿Por qué te escondes En el volcán Como sabes Que yo no puedo nadar En lava Supongo que ha de tener Una base ahí No recuerdo haber visto Un volcán en Creo que no he viajado Lo suficiente en Joscos Porque no recuerdo Haber visto un volcán jamás O a lo mejor si lo he visto Pero no recuerdo Pero si está en un volcán Significa que tiene Una base secreta allí Y debe tener Armas bastante buenas Yo sabía Esta tiene que ser La parte más épica Del juego Y si es así Significa que es Demasiado complicada Yo esperaría eso De un juego Yo creo que todos Cuando llegamos Al final de un juego Esperamos Esperamos Que la última misión Sea la parte Más difícil Una misión Que tienes que repetir Una y otra Y otra Y otra Y otra vez Para poderla pasar Pero pues no sé Me ha tocado juegos Que su final Es una caca Y te lo pasas Incluso más fácil Que los jefes anteriores Por ejemplo Con cual A ver Déjenme acuerdo En lo que platican Rico y Mario Déjenme acuerdo La verdad no me acuerdo De ninguno Y estos monos Ya me aburrieron Porque yo lo que me pregunto Es por qué ponen Tanto es más entre Plática y plática No deberían A esta velocidad Me voy a tardar Un montón en llegar Ya dejen de andar Wiri wiri Mientras yo me estoy Columpeando aquí En el agua Mira Me elevo Me elevo Que es lo que sale En el intro Pero después de eso Frigo y compañía Empezará la conquista Del mundo del motor Cuento contigo En el intro Aparece Aparece Rico Rodríguez No me acuerdo Si se los mostré En el En el primer gameplay Pero creo que sí Aparece Rico Rodríguez Sentado en una silla En la playa Tiene una copa De vino en la mano Tiene su arma En la otra mano Y está en una silla Sentado A media playa Y nada más se ve una explosión Hacia lo lejos Como que revientan un lugar Y Rico nada más brinda Por la destrucción Carajo Me acabo de caer al agua Y eso significa Que si de por sí Va lento Ahora me voy a tardar más Y como ya no hay conversación De Rico y Mario Vamos a activar La hiper velocidad Tres Dos Uno Oh ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? No imaginaba Un blindaje de Bavarium No me detendrá Es lo que hay hermano Pateale El trasero Entra ahí Rico Ya aparecerá Se activó sola la misión Yo apenas iba llegando a la zona Estaba como a un kilómetro De distancia de la zona ¿Por qué se activó? Bueno Como ya Volvemos Volvemos a la A la grabación Claro Cuando termine de cargar Esta Esta cosa Lo bueno es que A medio camino Me encontré un barco A media Navegando En el mar Y pude llegar más pronto De lo que yo esperaba Si no Si no me hubiera tardado más Alcanzar ese punto Ok Tengo que llegar a fuerzas Hasta allí Igual me pueden matar No sé Pero Tengo que hacerlo Ok Este es el bot ¿En serio? Este es el volcán Pues no sabría Pues con razón Nunca lo vi Yo esperaba ver Un volcán normal Como todos Con forma de montaña Pero pues este Al parecer Es un poquito más extraño Ahora el problema Es como entro Debe haber Algún interruptor Una forma de entrar Búscale Rico Yo sé que Ah carajo ¿Qué pasó? Me estaban Me estaban esperando ¿Qué pasa? ¿Qué? Nada más se me van a quedar Viendo O van a venir Ustedes Alléguenle papacitos Alléguenle Que no les tengo miedo Nada más salieron así Se me quedan ganas Que se me quedan ganas De Uh ¿Qué? Esa no te la esperabas ¿Verdad? Esa no te la esperabas Ahora sí Creo que este Podría ser El combate Mortal Tengo que luchar Contra un helicóptero De esta calaña Yo solo Así Ah caray No pude Así lo esquivo Mira Eh ya ves Si pude No ¿Qué? Pero espera Me deja ¿Qué? No me den Sus misiles Y listo Tengo que Tenerlo en la mira Si no No voy a poder Hacer nada Si no lo tengo en la mira No voy a poder Hacer Nada Siempre en la mira Siempre en la mira Siempre en la mira Por poquito Y me da la lava Ande Carajo Pero por qué Tuvo que poner su escudo Justo en ese momento Justo En ese Instante Me pregunto si podré Tumbarlo del helicóptero Yo creo que si En teoría debería En teoría debería Poder Carajo 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 Un misilazo Me lleva la pregada Se demora demasiado Si Definitivamente Tengo que agarrarle Otro modo Igual Podría lanzármela encima En cuanto se le quite el escudo Porque Si no voy a estar gastando misiles Voy a Voy a probar a hacer eso Me lleva Voy a probar a hacer eso Que cuando se le quite el escudo Subir Bien Ah no se puede No se puede No se puede Me va a matar Me va a matar Me va a matar No Lárgate de aquí Lárgate Rico Tengo que volar Tengo que volar Recupérate Rico No vayas a morir No vayas a morir No tienes que morir Si no puedo subirme Yo pensaría que si se puede No puedes escapar De mis misiles Yo pensaría que si se puede Pero creo que La técnica correcta Es estar debajo de él Mientras usted debajo de él No me va a poder hacer Gran cosa No puede disparar Debajo de él Esa es la La debilidad de un Helicóptero Y ahí está Ahí va uno Ahí va otro Híjole Ese no se lo atiné No Me mató ¿En serio? ¡Ándele! Le metí un Le alcancé a meter un misilazo Antes de que pudiera hacer nada Antes de que puedas hacer nada Le metí un misilazo ¿No? ¿No? Ya vi que ni siquiera Ponerse debajo de él Funciona Así que Voy a Tratar de calcular el tiempo ¿Saben? Eso es lo único Que me queda por hacer Calcular el tiempo Que tarda En generarse su escudo Eso es lo único Que puedo hacer No sé cuántos segundos sean Pero Hijo de su madre Si me alcanzó a atinar ¿De veras? ¿De veras? Ahí vas Ahí vas Se te quita En 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 Se le quita ya Ahí está Uno Dos Bien Ahora vete Porque si no te matan Creo que Tampoco no me voy a borrazar tanto Ya le alcancé a meter dos misilazos Y creo que con eso Le alcanzo a bajar No Todavía no le bajo casi nada Todavía no le alcanzo a bajar casi nada Y como ya casi no tengo misiles Si espérate que estoy escapando de la zona de peligro Tengo que tener cuidado con los misiles A ver voy a tratar de probar Cuanto le bajo con la metralleta Levántate rico Tengo que estarme moviendo Tengo que estarme moviendo constantemente Ahí va Le disparo Pero no es mucho lo que le bajo con la metralleta Le bajo más con el misil Pero creo que es más fácil latinarle con la metralleta Que con el misil Así que así lo voy a estar haciendo Ahorita por lo tanto Tengo dos misiles Me los voy a gastar Y una vez que me los gaste pues ya Lo que sigue Aquí hay una piedra No puede ser posible A ver como esquivas esto No se le puso el escudo ¿Por qué? ¿Por qué? Quería ver si le podía poner por lo menos una bomba Cuando subiera Pero creo que no se puede Creo que no se puede Y creo que no se podrá Nunca Ahí va Ahí va el misil Sigue aquí No No, no, no No, no Espera Espera, espera, espera Creo que no le puedo enganchar No, cuando tiene el escudo no puedo engancharla Y ya no tengo misiles Así que Habrá que dispararle Así Nada más Lo que puedo hacer es engancharlo a la piedra Voy a ver si puedo engancharlo a la piedra Vamos a ver si puedo engancharlo a la piedra No, no puedo engancharlo a la piedra Mejor lo hubiera disparado Mejor Lo hubiera disparado Yo sé que estoy quedándome demasiado callado Pero bueno Estoy en un combate Que necesito descifrar Cómo ganarlo Igual ¿Podré? ¿Podré? Sí, sí puedo Hijo de su madre Tengo demasiado Tengo muy poco tiempo Híjole, levántate Hijo que te quemas Te quemas, te quemas Vete de ahí que te estás quemando Tengo muy poco tiempo Creo que no alcanzo a ponerle una bomba Así que Vamos a seguir con la Con la vieja técnica De la metrallita Sí, sí, sí Ya lo vi Ya lo vi Así lo voy a alcanzar a matar rápido Bueno Siendo constante, ¿no? Si sigo probando otras cosas Creo que no le voy a bajar nada de vida Así que lo que me conviene Es seguir haciendo esto De todos modos Ya, aquí no me puede hacer nada Eso es seguro Aquí En la roca Estoy muy bien protegido Creo que con esto le alcanzo a bajar Si no le bajo mucho Pues le alcanzo a bajar lo suficiente Por lo menos El escudo Creo que por más que le dispare el escudo No se quita más rápido Así que Lo único que tengo que hacer es esperar Hijo de su madre Esta misión Créanme que Difícil no está Difícil no está Porque solamente Tengo que estar haciendo esto Una y otra vez Y lo mato Eso es definitivo Pero es tedioso Estar aquí Oculto de la roca Yo estoy acostumbrado Ya saben Yo estoy acostumbrado A la violencia masiva A lanzarme encima de él Y Partírsela Con todo el arsenal Pero ni modo Tengo que quedarme aquí A ver Como esquiva Tengo que quedarme Aquí Hijo de su madre Hijo de su madre Te voy a patear El trasero Irrabelo Vas a ver Vas a ver Te voy a violar Con mis balas Te voy a colgar Tu cabeza En mi pared No Me mató Me mató Con ese misil Muere Muere desgraciado Mal nacido Mal nacido Muere Esto es por mi patria Esto es por mi patria A ver Lanza tus misiles Mientras choquen Con la piedra Los misiles Todo está bien Sani muere Me quedo aquí atrás, me quedo aquí atrás Y de aquí alcanzo a ver Cuando ya se le quito la Se le quitó, se le quitó, no, me lanzó a mi cielo Uh, desgraciado, ya va cambiando Su secuencia de Va cambiando su secuencia de ataque Yo pensé que siempre iba a ser la misma Pero no, conforme más vida le baja creo que Que si va cambiando su secuencia De ataques Me voy para acá, me voy para acá No hay que decarles para nada Al cabo que ellos me avisan No, de hecho no Creí que me avisaban los desgraciados A ver porque me avisan a veces si y a veces no Ahí si me trolearon Yo confiándome de ellos diciendo mi equipo me avisa Cuando se le quite el escudo pero no Me voy a tener que estar asomando A cada rato Pero ya más o menos le calculé el tiempo Después del segundo misil, al tercer misilazo Se le quita, bien Bien, le estoy bajando más vida Que antes Si le estoy bajando más vida que antes Si tuviera más misiles Bueno, yo no he Si tuviera más misiles para la bazuca Más cañones Estaría Estaría más fácil esto Ya está, se le quitó ¡Mueres! ¡Mueres tú! ¡Cállate! Ya probé colgarme de él Pero creo que no va a funcionar No puedo alcanzar a dispararle Digo, no alcanzo a detonar la bomba Una vez que me cuelgo En el helicóptero Pero una vez que se me acabe la munición Creo que no voy a tener de otra Cuando se me acabe la munición Creo que no voy a tener otra opción Más que hacer eso ¡No, misil! Por poco Me quedan cinco balas No puede ser No puede ser esto No puede ser posible Cinco balas Y tengo que usar estas tristes pistolas Tengo que usar estas tristes pistolas ¡Que no bajan nada! ¡Me lleva! Ahora sí Ya llegué al punto crítico Llegué al punto crítico Sin munición Sin nada A ver, lanzar baliza Aquí la lanzo ¡Uh! Que lleguen ahí los ¿Sí la lancé? Creo que sí, ¿no? A ver Vamos a ver si llegan los Los recursos Porque ya no tengo balas ni nada Así que No tengo nada que hacer Híjole Ya manda un montón de misiles Indiscriminadamente Se agarra Disparando misiles ¡Abre! ¡Ábrete! Sí La agarro Y me largo de aquí ¡Uy! ¡Uy! No puede ser Y solamente tengo cinco Solamente tengo cinco oportunidades De atinarle A ver si puedo No No pude Es que Es lanzagranadas este Creo Creo que este es lanzagranadas Así que No voy a tener chance De atinarle muy bien Vamos a esperar a que se quede En un solo lugar Estático Y allí voy a tratar de dispararle Cuando no se mueva ¡Bajó el escudo, Rico! Sí, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Ahí ¿Sí llegas? ¡Oh! Sí le di Y le bajé ¡Que no manches! Ok Me quedo con esta definitivamente Pero voy a No voy a desperdiciar las balas Voy a dispararle Cuando esté seguro De que le voy a dar Como cuando se quedó estático ahorita Ahí está Se queda estático Se queda estático Se queda estático Sí va No, no, no Uy Estuve a punto de morir Estuve a punto De no contarla No, no, no No, escóndete Rico No, no, no No te pongas ahí No te pongas ahí, Rico Por favor No hagas eso No hagas eso Estuve a punto De morirme Hijo de su madre Es que ¿Cómo le disparo? Ahí está No Se puso el escudo Me quedan tres Me quedan tres balas Tengo que aprovecharlas bien Esperar el momento justo No importa que me tarde un poquito más Voy a esperar El momento justo Porque no quiero morir Y empezar otra vez desde el principio Hijo de su madre No, ya Me morí Ya me dio el otro misilazo No, no me alcanzó a dar ¡Qué bien! ¡Qué bien! Tuve tanta suerte Que ni yo me la creo Tuve tanta suerte Que ni yo me la creo ¿Dónde estás? No me das No me das Si me alcanza a dar un misil Vean que ya se puso más canico Vean lo que ya se puso más canico él Sí le di Creo que una vez Y la siguiente No le di Sí le alcanzó a dar una bomba Creo Pero no fue suficiente ¿Qué más puedo hacer? En este punto ¿Qué más puedo hacer? Solicitar balas para la metralleta Yo creo Debí haber solicitado De las dos Qué tonto fui Nada más solicité esta arma Pensando que con esta Iba a tener suficiente Pero no No fue así Bien hecho Bien hecho señor Ahora Tengo cinco balas de esta cosa ¿Dónde estás? Me lleva Aquí estoy Pero ¿Para qué quieres saber? Seguramente están viendo cortes Durante esta batalla Porque tengo que encontrar El momento justo De ponerle una bomba Va a quitarme Y podérsela explotar Pero no se puede No se puede No tengo otra No se me ocurre otra cosa Que pueda hacer En serio No se me ocurre otra cosa Que pueda hacer Si ya no tengo munición Ni nada ¿Qué más puedo hacer? Eh Tal vez pueda Engancharlo Y jalarlo Pero ese helicóptero Es demasiado fuerte No creo Que lo pueda jalar No creo que me sirva De nada jalarlo Podría jalarlo Hacia la lava tal vez A ver Voy a intentarlo Es lo único Que me queda por intentar Ya probé Tratando de ponerle Una Un explosivo En la En el helicóptero No puedo No alcanzo a explotarlo Si puedo ponerle El explosivo Pero no alcanzo A explotar ¿Qué pasó? Era tan fácil Como hacer eso Y nunca lo hice De veras rico Es que Es que hay que ser tonto En serio Estuvo muy fácil Eso De jalarlo Pero ya lo había intentado Una vez Y no lo jale Esta vez ¿Por qué se secudo? Cállate Ah Lo que digo Ya muérete Maldito retorcido Si acabas con mi reinado La nación se sumergirá En el caos Medici se hundirá Sin mí Bien Pero debes saber algo Fue Tom Sheldon Quien nos dio La trama Para levantarme Con el poder La que te convirtió En huérfano Ya mátalo Ya dispárale Le Fallé A mi nación Y a mi Mismo Está adelantado El audio Permití A esos perros Imperialistas Controlar Medici Mucho tiempo Ya puedo dispararle Miren Tengo una de dos Dejarlo Que diga su discurso Todo lo que quiera Va a matarlo ¡Pum! Se acabó Ya no quiero escuchar Tus estupideces Que dices No quiero oír más tonterías Te mueres Y se acabó Bravo Un aplauso para Rico Que tuvo Los pantalones suficientes Como para dispararle A Di Ravelo Porque ya no vuelvo a cometer El mismo error dos veces El mismo error de cuando Pues no sé Creo que en todos los juegos Cuando me dan la opción Siempre le disparo Así que Creo que ya lo vieron En Far Cry 4 El final No me lo tuvieron Que decir dos veces Presiona para dispararle ¡Pum! Le disparé Así de fácil Misión completada Hijo de Medici Hijo de Medici Ganaste un trofeo Gracias Urga Mstitel Oh ya tengo Un super Helicóptero de élite Para mi arsenal Y terminamos Con la historia Se acabó La historia De Just Cos ¿Saben lo que eso significa? Sí Significa Que hasta aquí llegó El gameplay del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Su comentario Compartir los videos Con sus amigos Y un agradecimiento enorme Para todos los que han apoyado La serie de Just Cos 3 Estuvo Bastante buena Yo la disfruté Muchísimo Sé que ustedes también La han disfrutado muchísimo Y esta misión del final Era como lo dije Lo que esperas De una misión final Que sea complicada Que te haga concentrarte Al máximo Y encontrar La forma de De destruir al jefe Lo hice A fin de cuentas Me tardé Un rato En descifrarlo No sé si Si le hubiera lanzado El gancho Desde el principio No creo haberlo destruido Hubiera sido muy fácil Destruirlo con el gancho A lo mejor Si se hubiera podido Pero que bueno Que no lo hice así Porque me hubiera decepcionado Demasiado el juego Y así Puedo apreciarlo Un poquito más No les digo Que es el último gameplay De Just Cos 3 Posiblemente después Suba otro Otro gameplay Me han pedido Que suba los DLCs De Just Cos 3 Voy a Voy a checarlos Y si me gustan Pues subiré Más gameplays de Just Cos Ahorita por lo pronto La historia ha terminado Gracias por su apoyo Gracias por seguir Esta serie Esta serie que llega A su fin Ya después subiremos Gameplays aleatorios Pero nada Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Ciao! Matar, 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 matar Es hora de matar Matar, 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 matar Es hora de matar Matar, matar, matar